Hola amigos, bienvenidos una semana más a vuestro programa, programa Apuntando a lo alto, que comenzamos esta nueva temporada la semana pasada, ya estamos en nuestro segundo programa de esta décima temporada y que como sabéis siempre decimos que es vuestro programa porque quiere ser un programa donde los jóvenes tengan la voz, donde los jóvenes sean los protagonistas y donde los jóvenes nos ayuden también a todos los demás, a los adultos a poder afrontar los retos de la vida con su mirada, con su aportación y sobre todo con sus esperanzas. Acompañándome en la organización y dirección del programa María Aguilar, ¿qué tal María? Hola Raúl, pues estamos aquí, otro programa más con mucha ilusión y esperanza, como siempre. Un programa que además, si la semana pasada queríamos abordar todo el tema de las esperanzas para este nuevo curso, ahora queremos analizar lo vivido de alguna manera este verano y mirar hacia el futuro, ¿cómo lo queremos afrontar María? ¿Cómo lo queremos plantear el programa? Así es, después de esta gran experiencia que hemos vivido este verano y sobre todo este último curso sobre la Jornada Mundial de la Juventud, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos después de este gran momento? Y además... Ese es el gran reto. Efectivamente, el después. Y también tenemos unas secciones, conservamos nuestra sección de cine y tenemos una nueva sección que se llama Laudate de uno. Pues sí, hay que acercarnos a esa otra carta que el Papa nos ha escrito, que quiere abordar también y que da continuidad a lo que fue la Laudato Si, y lo vamos a hacer también con nuestros colaboradores. Bueno, pues todo esto es lo que vamos a tener en este segundo programa. Vamos a mirar hacia el futuro, pero partiendo de lo vivido en estos momentos, en lo que vivimos en el verano, en la JMJ, y a ver con qué valentía tenemos que afrontar los grandes retos que tenemos ante nosotros. Y todo eso siempre, como digo, con nuestros jóvenes, que son los protagonistas en nuestro programa. Así que vamos hacia adelante y vamos con Diálogo Abierto. Bueno, hemos vivido este verano ese gran acontecimiento que fue la JMJ. Cuando uno organiza un evento, un encuentro de este tipo, sea tan grande o sea más pequeño, siempre tiene un PRE, que es todo lo que es la organización, preparación, preparativos, el estudio que se hace para poder llevar a cabo ese encuentro. Tiene un durante, tiene un durante que es el encuentro en sí. Para nosotros fue esos días que vivimos tanto los días de la diócesis como después en Lisboa, la JMJ. Y tiene un después, tiene un post, un post-encuentro que es donde nos jugamos mucho y donde evidentemente tenemos que hacer un gran esfuerzo todos los que trabajamos en torno a ese evento o en torno a esa acción extraordinaria para que lo que ha calado, lo que ha provocado en el joven un encuentro con Cristo, un encuentro con la Iglesia, después se pueda vivir en el entorno, en la realidad que tiene. Algo que es muy complicado y que los que llevamos ya muchos años sabemos que evidentemente no es fácil y que exige muchísimo y que a veces no se ven todos los frutos que nos gustaría, pero que tenemos que ser conscientes de ello. Pues de esto vamos a hablar con dos de nuestros colaboradores que también son ya veteranos en nuestro Apuntándolo Alto. ¿Quiénes son los que nos acompañan, María? Pues nos acompaña aquí en el plató José Vicente Rodríguez. Él es un joven de Toledo, de Acción Católica de Toledo y también colabora con el movimiento de JRC. Y desde casa nos acompaña Miriam Blanco y es una joven de Madrid que trabaja y colabora con la Delegación de Jóvenes de la Diócesis de Madrid. Miriam, ¿qué tal? Lo primero, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros de nuevo un año más. Bueno, una JMJ impresionante, vivida desde la parte organizativa de tu diócesis, diríamos, ¿no? Sí, 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 bastante intensa, pero muy bonita. Una manera distinta de vivir la JMJ, porque a veces está la del peregrino, está la del joven, el sacerdote o está tal, y está del que le toca también vivirla desde la organización. Es otro ritmo, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, es muy diferente a otras JMJ que he vivido anteriormente, sí. Ahora vamos a hablar de ello. También con nosotros, José Vicente, José Vicente. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Temporada más. Aquí a renovar. A renovar, ¿verdad? Ya como un gran arquitecto, con todo, ¿verdad? Ahí a tope. Qué bien, José Vic. Tú la viviste como peregrino, la JMJ, bueno, peregrino llevando un poco la dirección, monitores, responsable de monitores, en tu caso de la diócesis de Toledo, ¿no? Sí, así es. Ahí estuvimos con los chicos de Toledo y la verdad es que bastante bien para todo lo que esperábamos, que tanta gente, tanto... Pero bueno, muy bien, muy bien. Eso es lo que vamos a hacer lo primero, hacer una valoración de lo que fue la JMJ. ¿Cuál es vuestra valoración personal? Hemos hecho valoraciones a nivel nacional, de todas las diócesis, congregaciones, movimientos, hemos analizado cómo fueron cada uno de los encuentros. Yo os pido ahora vuestra valoración personal. Es decir, creo que los dos, si no me equivoco, estuvisteis en los días de la diócesis también. Entonces, hacer una valoración rápida, es decir, cómo fue para vosotros los días de la diócesis, cómo fue para vosotros aquel primer encuentro que vivimos todos los españoles y que luego terminó con todo el encuentro mundial de la JMJ. Empezamos contigo, José Vic. Pues yo te diría que, bueno, tanto los días de la diócesis como luego la propia JMJ en sí, bueno, los días de la diócesis es como al final, como ese camino de Santiago, muy español, ¿no?, que te va acercando hacia ese Santiago de Compostela, hacia esa JMJ. Pues era, pues, el cariño de la gente. Nosotros en nuestra diócesis tuvimos mucha suerte de que atrasaron las fiestas del pueblo para vivir la fiesta, la festividad de los patrones allí con nosotros, con los jóvenes toledanos, ¿no? Y ya la JMJ en sí, bueno, tanto el encuentro de españoles que eso, por ejemplo, para los chicos que yo llevaba fue como el primer choque de realidad de tanta gente junta, ¿no? Encima éramos todos españoles que por lo menos nos entendíamos. La verdad es que un regalazo. Y sobre todo, pues yo de lo que me llevo de la JMJ es el mensaje del Papa, ¿no?, de que el Papa hablaba español. Es que era directo, ¿no? Yo me acuerdo de la vigilia, de estar escuchándole la vigilia, y no necesitas auriculares, no necesitas nada, necesitas estar en silencio y estar escuchándole con los cinco sentidos, porque literal, es que el mensaje te calaba, o sea, te calaba entero. Miriam, hay una cuestión, lo digo aquí general, porque cuando hemos hecho la valoración a nivel de toda España, lo más valorado, lo más, 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 más valorado han sido los días de la diócesis con las familias de acogida. Lo más valorado, es increíble, ¿eh? Había una nota de un 9,80, de nota media, que le daban a las familias y a los días de la diócesis. Increíble, ¿eh? Siempre lo decimos, que la experiencia de la JMJ es impresionante, es un mogollón, pero los días de la diócesis es una experiencia particular, concreta, que se vive con la familia en una realidad muy concreta y que te llega muy directa al corazón. Lo digo, ahora diré también algunos datos de alguna cosa más, pero vamos a escuchar a Miriam. Miriam. Pues yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que decías, porque es verdad que, bueno, al principio ya lo has comentado, ¿no?, que yo lo viví desde la organización y ni estuve acogida en una familia, ni pude hacer las actividades ni nada, sino solo como desde atrás organizando, pero todos los ecos que nos han venido de los jóvenes decían eso, ¿no?, que todos los que han podido participar en los días en la diócesis venían encantados, súper agradecidos por cómo les habían tratado en las familias, cómo les habían cuidado, también, o sea, no son las familias, sino en todos los pueblos, cuando estaban en polideportivos o en parroquias, es que todos estaban súper cuidados y se han sentido, pues eso, muy acogidos y muy en familia, todos, incluso, pues eso, los que estaban, pues eso, que no estaban con una familia concretamente. Y luego los días en la JMJ son una locura absoluta, muchísimos jóvenes por todas partes y muy difícil lo de ir de un lado a otro, muchas complicaciones concretas, ¿no?, del día a día, de cómo llego de un lado a otro y eso, pero a la vez como un encuentro súper bonito de estar en el metro y encontrarse, o sea, en el transporte y encontrarse con personas, con jóvenes de otros países y compartir y reír y cantar y luego los discursos del Papa, que fueron también un regalo y que eran como, bueno, yo los he visto súper actuales, ¿no? Y me preguntaba el otro día, estábamos como en un grupo de jóvenes comentando el mensaje de acogida y decía, es que al final estaba hablando a los jóvenes de hoy, ¿no?, que hablando de las redes sociales, de cómo nos tenemos que acoger y, o sea, me ha parecido muy, muy, muy cercana y actual y yo veía a todos los jóvenes y todo lo que nos han dicho que ha sido un regalo, también ver que incluso hoy es posible ser joven y católico y ver un montón de jóvenes más que viven lo mismo, pues al final es un regalo y también para la fe de cualquiera. Por ir recogiendo un poco alguno de esos datos que os decía, daros cuenta de que fueron 10.000, 12.000 jóvenes los que estuvieron los días de la diócesis españoles, que en el encuentro de españoles, que fue el primer día, porque luego fueron llegando muchos más, hasta los cerca de 100.000 jóvenes que tenemos previsión, hubo 80.000 inscritos, pero luego el fin de semana se desbordó, en el encuentro de españoles éramos ya 40.000 jóvenes los que estábamos de España y que luego evidentemente fue montando hasta el final y que desbordó todas las expectativas en el sentido positivo, en el sentido positivo y que evidentemente esperemos que eso vaya dando grandes frutos en los próximos años. Vamos a acercarnos ahora, como siempre hacemos, a ver qué sorpresas nos traen los jóvenes de la Acción Católica General que han hecho estos jóvenes callejeros pensando en qué hay después de la JMJ. Vamos a ver qué nos traen. Hola a todos chicos, hola Raúl, ¿cómo estás? Hemos salido hoy a las calles de Toledo a preguntar a los jóvenes por su experiencia en la JMJ y por los planes que tienen para después. Vamos a ver qué dicen. Estamos aquí con Rocío, ¿cómo estás Rocío? ¿Qué tal? ¿Tú fuiste a la JMJ? Sí, sí, fui. Fui con Hakuna y fue la primera vez que fui a un encuentro de la JMJ y la verdad que me dio una sorpresa, fue muy guay. ¿Te lo esperabas como fue? ¿Te sorprendió? ¿Te dio igual? No, me sorprendió bastante. No me esperaba... Como que fue una sensación que al final en tu ciudad ves como siempre lo mismo y como abrir mucho la mente de la iglesia, de lo grande, de lo universal que es y tanta gente tan distinta, como que me ayudó mucho a no sentirme como sola. Y ahora, si no te importa, has sido la JMJ, muchos jóvenes han tenido la experiencia que has tenido tú, ¿tú qué harías o tú qué haces o qué consejos les puedes dar como para ahora continuar viviendo su fe después de algo tan fuerte como supuso eso? Yo lo que más me ayuda es como buscar tu sitio dentro de la iglesia como un grupo de jóvenes que te sigan acompañando como no ir solos, como sentirte dentro de una familia y buscar como tu sitio para seguir, pues no sé, haciendo y disfrutando de la iglesia. Rocío, muchísimas gracias. Con Javi, que también estuviste en la JMJ, cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia. Bueno, pues yo fui con la diócesis de Toledo y la verdad que fue increíble porque yo ya había ido a Polonia pero, bueno, como que el igual que la teníamos al lado pues ver a tantos españoles que íbamos al mismo lugar y luego ver a todo el mundo como iglesia, pues, pues, ahora que disfruté. ¿Fuiste de voluntario, peregrino? ¿Cómo fuiste? Fui de seminarista y luego también me tocó ayudar un poco en orden y entonces teníamos un grupo cada seminarista teníamos un grupo. Y nada, la verdad que super bien. La JMJ fue increíble, una experiencia super guay y tal. Ahora, ¿qué crees o dónde qué deberían hacer los jóvenes en verdad? Ha sido la JMJ esta experiencia. Hemos empezado el curso. ¿Qué hacemos los jóvenes? ¿Qué deben hacer ahora? ¿Dónde tienen que estar? No lo sé, la verdad, pero, te soy sincero, pero creo como que profundizar mucho en lo que han vivido y en lo que les ha regalado el Señor y de ahí como como dejar que el Señor arda en su corazón y darlo a los demás. Javi, muchas gracias compañero. A ti. Bueno, estamos aquí con Teresa que la hemos visto, la hemos pillado a la salida de misa. ¿Has estado en la JMJ? He estado en la JMJ. ¿Qué tal te fue? Me fue genial, la verdad. O sea, una experiencia que repetiría mil veces. ¿Tuviste de voluntaria, de peregrina? Sí, fui de voluntaria con la 17 Toledo. Muy bien, pues la pregunta o lo que queríamos que nos contaras un poco es, has sido la JMJ, has tenido una gran experiencia, igual que otros, muchos jóvenes. Ahora, ¿qué tienes? ¿Qué hay pensado? Pues nada, después de la JMJ recargar un poco y como los jóvenes vienen con muchas ganas, pues poder trabajar con ellos y hacer lo que ellos necesiten. A ver, a lo mejor esto es complicado, pero ¿cómo, eso de trabajar con ellos, tú qué haces o tú cómo lo haces? Pues mediante la formación de grupos de vida y que se haga vida en la parroquia, que la gente sienta en la parroquia como su casa. Bueno, pues muchas gracias por todo, Teresa. A ti. Bueno, hemos visto a otras chicas saliendo de misa. ¿Cómo te llamas? Sofía. ¿Has estado en la JMJ? He estado en la JMA de Puerto Rico. ¿Con quién has estado en la JMJ? ¿Con quién has ido? Con Toledo, con el sopajo que programistaba. ¿Qué tal te fue? Muy bien, muy contenta. Fue la primera y bastante contenta repetirlo, sin duda. Muy bien. Estamos preguntando un poco a la gente, sobre todo a los que estamos viendo saliendo de misa, qué planes tienen, en plan ha sido la JMJ, ha vivido una gran experiencia. ¿Qué tienes pensado para ahora? Pues al ser en agosto, yo ahora en septiembre empecé a la universidad en una ciudad que no está mía. Entonces, pues buscaron la parroquia en la que seguir con la UMJ y también para formar a mí misma. ¿Eso era algo que estabas haciendo de antes o es algo que has pensado nuevo después de la JMJ? Sí, de antes también. Yo vengo de la General Cristiana al fin y al cabo y desde pequeños he estado en este ambiente. Bueno, pues muchas gracias por todo. Nada a ti. Bueno, Raúl, amigos, pues hasta aquí la opinión de los jóvenes sobre la experiencia que han tenido en la JMJ y lo que van a hacer después. Seguimos aquí apuntando a lo alto. Muchas gracias, Dani, que vales para todo. Te tenemos aquí de colaborador y luego a otras semanas sales a la calle a preguntar. Eres un artista. Le damos las gracias a los jóvenes de la Nación Católica que, como digo, este año son los que van a llevar a cabo esta sección de Jóvenes Callejeros. Vamos a seguir aquí con Miriam, con Josevi, abordando el tema de que ahora hemos vivido todo esto, escuchábamos a los jóvenes también ahí que nos contaban qué alegría, qué fuerza, con qué inquietud hemos venido, pero la realidad es el día después y el día después ya no hablo a nivel personal vuestro que evidentemente tendréis vuestras tareas, venís ya de un camino hecho, la JMJ os ayuda a avanzar en ese camino, pero son muchísima la gente joven, adolescente que fue por primera vez a la JMJ. Son mucha gente joven y adolescente que se animó a ir a la JMJ porque un amigo suyo, un colega suyo les animó a ir pero a lo mejor no tenían ninguna podríamos decir enganche o a ninguna actividad previa en la pastoral con jóvenes. ¿Qué hacer ahora? Esta es la gran cuestión. ¿Vosotros qué se os ocurre? Miriam, empiezo por ti. ¿Cómo tenemos que afrontar el POS? Pues yo creo que sobre todo acoger muchísimo a todos esos jóvenes que han llegado nuevos que igual no habían conocido esta realidad de las parroquias, de la iglesia, de jóvenes cristianos que viven su vida en torno a Jesucristo. Yo creo que eso es como lo más importante, acoger y que esto que han vivido no sea como algo puntual sino que puedan vivirlo en el día a día. Llevarlo un poco pues a eso, a su rutina, a su instituto, a la universidad, que puedan tener un grupo también que sea de amigos, que a partir de ahí pues puedan vivir su fe y vamos a ahondar en esto que han vivido este verano. cogida, esa comunidad de referencia, ¿qué más, Josebi? Yo es que, o sea, cojo y añado, al final es como que se intente no quedar en ese ir a misa los domingos. Había una chica, hubo una chica que a mí me dijo y que he seguido en contacto con los adolescentes que yo estuve que me tocó en el grupo con ellos y ha habido una chica que en estos días nos ha dicho oye, es que yo en el instituto antes me daba miedo a hablar de Dios, antes me daba miedo a mostrar pues lo típico, ¿no? Alguna pulsera o alguna cruz que lleve en el cuello y que hubo un día que pues se despistó, vamos a decirlo, se despistó o mejor dicho una diosidad, ¿no? Y pues la muchacha iba con la cruz fuera y hubo gente que se le acercó y le dijo oye, ¿tú eres cristiana? No sabía que eras cristiana y a partir de ahí pues ha ido con mucho menos miedo a hablar, a transmitir, a contar su experiencia de JMJ, a gente de clase que no tenía ni idea de todo esto y pues mira, hace poco han empezado los recreos que pues hay institutos aquí en Toledo que pueden salir a ir a la capilla, a estar en el recreo un ratito con el señor, así que un regalazo y eso pues es un poco pues eso lo que ha dicho Millán, no dejarlos seguir acompañándoles para que bueno pues en los momentos difíciles pues digan oye que tengo un mal día y estar ahí con ellos. ¿Qué papel tan importante que está diciendo el tema de los acompañantes? La acogida, la comunidad o el pequeño grupo de referencia, el perder el miedo para ser testigos y testimonio de fe, pero qué importante el acompañante. casi todos los grupos de jóvenes que iban a la JMJ de las parroquias, de las diócesis, de las congregaciones, movimientos, llevaban unos acompañantes, todos íbamos organizados de una manera especial, aparte de que fuéramos la organización general, luego cada diócesis, por ejemplo, Miriam pues estaba en la organización de su diócesis o José bien la suya, pero todos estábamos trabajando juntos, pero luego en las realidades concretas de cada grupo aparte iban monitores, iban jóvenes o adultos con una experiencia y con una cercanía. Qué importante es esto, es decir, para el POS que el acompañante vuelva y siga teniendo contacto para que el joven siga teniendo un referente y una ayuda en ese caminar. Porque, Miriam, vamos a ser realistas, decimos que, por ejemplo, de Madrid fueron 6.000, 7.000, 8.000 jóvenes, no recuerdo ahora mismo el número exacto, que sepamos, con la de Leju, fueron miles de más, como pasa aquí en Toledo, porque luego fueron con congregaciones, movimientos, con realidades. Ya habéis tenido un encuentro previo, o sea, perdón, un encuentro post de JMJ hace poco ahí en la plaza de la Mudena, ¿no? ¿Cómo se vivía el ambiente? ¿Qué se palpaba? ¿Qué es lo que pudiste tú sacar de ese post-JMJ? Pues, hubo muchísima alegría y como muchísimas ganas de volver a encontrarse, hicimos, aprovechamos, bueno, explico así un poquito, tuvimos un encuentro en el que primero volvimos a recordar los discursos del Papa y vimos, porque a veces pasas por la JMJ, te dice algo el Papa y te quedas en el momento, pero luego se te olvida. Entonces, aprovechamos para volver a escucharlos y ver qué me dice a mí en mi día a día esto que estaba diciendo el Papa en la JMJ. Y después les hicimos unas preguntas para ver qué pedían a la Iglesia. Y luego tuvimos una eucaristía y un rato festivo con conciertos y con un montón de cosas. Y lo que nos escribieron que más valoraron era el volver a encontrarse, volver a vivir la alegría de estar juntos, de poder recordar eso que habían vivido en la JMJ y volver a ponerse a hacer, bueno, a recordar eso. Pues, ¿qué es lo que les decía el Papa? Que al final no era solo, porque ahí se juntaron los que habían estado en la JMJ y los que querrían haber estado pero no habían podido. Entonces, fue muy bonito porque todos agradecían eso, volver a encontrarse y poder llevar a su día a día lo que les había dicho el Papa. Y todos deseaban como tener esos encuentros de ver a otros jóvenes cristianos, tenerlos, pues, más a menudo porque decían que como que les hacía falta para poder vivir al final su vida cristiana de cada día, ¿no? Que luego, sino pues lo que decía antes, ¿no? Que se les hacía difícil pues como decía él, el vivir, el decir que soy cristiano, ¿no? En mi día a día, si no tengo la certeza de que hay muchos más como yo, ¿no? Que cuando nos sentimos solos y raritos, pues es mucho más difícil poder hablar de nuestra fe y que esto, pues que sí que les ayudaba y les alegraba y les ayudaba como a continuar, a seguir dando pasos. Josevi, ¿algo más que aportar en este aspecto en lo que se refiere a la experiencia que tú has visto ya vivida desde otras JMJs? Porque ya has tenido otros caminos, has hecho otras trayectorias, has estado como joven, como chaval, como monitor, como responsable, ¿qué crees tú que es lo que va a ayudar más en este momento a ese joven que ha ido, a ese chaval que ha estado en la JMJ y que ahora anda un poco que no sabe y que ha vuelto a la realidad y a lo mejor se ha encontrado con un cierto vacío que no sabe ahora cómo rellenar, yo cogería justo lo que has dicho tú, al final hay muchos que se han ido por el amigo o por el conocido o por tal, pues volver a ese amigo y preguntar, porque seguro que más de algunos de ellos participarán en la parroquia o harán cualquier cosa que les haga continuar en eso. También, pues ahí está el papel del voluntario que haya estado con esos adolescentes de preguntarles, animarles a participar, animarles no solamente a hacer cosas o actividades de la propia diócesis sino de la parroquia e integrarse ya en la parroquia como tal, que no hace falta, pues son todavía chavales, no hace falta que seas catequista de la noche a la mañana, pero estar, participar en la propia parroquia como joven, porque al final eso es lo que va dando vida y cuando uno, yo hablo en mi caso, cuando uno se siente partícipe de una iglesia, se siente perteneciente a esa iglesia, ya lo coges como más justo cualquier cosa que te puedas pedir y pues el trato pues ya ahí va ampliando, pues el trato con las personas mayores, ¿cuánto echan de menos las abuelas encontrar a las jóvenes ahí en la iglesia y que luego cuando te paras a hablar con ellas son un amor y es un encuentro muy bonito con ellas. Yo creo que es interesante aunque nos puedan matar los técnicos de canal diocesano, pero yo pediría que luego al final del programa pudiéramos ver ese vídeo que han preparado desde, por tanto, para esta jornada diocesana, para esta jornada de, 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 darnos cuenta de que tenemos mucho que aportar, que la iglesia nos aporta mucho y que hay que quitarnos los miedos y mostrar lo que hay en nuestro corazón que es nuestra fe abiertamente y miedos que es un poco lo que también estabais insistiendo. Vamos a seguir con el programa, vamos a acercarnos como siempre, María Verdad, a una de nuestras secciones tradicionales. Así es Raúl, nos vamos al cine y nos lo presenta Lucía González Barandarián de la distribuidora Bosco Film. ¿Qué tal amigos apuntándolo alto? Comenzamos un nuevo curso en el que os puedo asegurar que vienen temazos para el mundo del cine. Estad atentos que las recomendaciones que vienen ahora por delante os van a dejar mucho, os van a tocar mucho la patata, os van a tocar mucho el corazón y como ya hemos hecho en los años anteriores aquí os vamos a traer dos recomendaciones de cine y dos para ver en plataformas. Vamos a empezar por las de cine. Napoleón. Llevamos meses oyendo hablar de esta película de Ridley Scott. Ridley Scott es uno de los grandes directores de cine, tiene ochenta y pico años, es el que dirigió entre otras Gladiator, pero ahora viene con una película de un pedazo de presupuesto de esas que dan gusto ver, sobre la historia de uno de los grandes o al menos de los más revolucionarios de la historia, Napoleón, interpretada además por Joaquín Fénix, ganador de varios Oscar. Por favor, no os la perdáis, se va a estrenar este mes en Estados Unidos y lo que llaman ellos Acción de Gracias, Thanksgiving, y preparando precisamente la llegada de la Navidad, el momento más fuerte del año, ahí estará Napoleón. Segunda recomendación, esta vez va a ser un reestreno, la película Libres, no sé si habéis oído hablar de este documental que está rompiendo esquemas en todo el mundo y que es de origen español, recorre 12 monasterios de vida contemplativa, de monjes que viven en clausura, pero ojo, porque no es una película que hable de monjes, sino que habla de nosotros mismos. Se va a volver a reestrenar debido al éxito, también este mes de noviembre en salas, así que te recomiendo que no te la pierdas. Y aquí las dos nuevas recomendaciones para redes sociales. Una, muy potente, si no la habéis visto, te va a hacer reflexionar, pero de verdad de la buena. El hijo. El hijo, protagonizada por Hugh Jackman, al que hemos visto o conoceréis por Lobezno o por el gran showman, entre otras muchísimas películas y fantásticas además. investigar un poco sobre Hugh Jackman porque es un hombre también que tiene chicha. Pero bueno, independientemente de esto, el hijo. Dirigida y escrita, basada en una novela del mismo escritor, es una película dura, aviso de que es dura, pero diré que igual de dura es igual de importante. Un niño, bueno, un chico, adolescente, que está viviendo una crisis fuerte y que tiene tendencias al suicidio y la relación con su padre, con el que siempre fue muy estrecha y es la única persona en la que al final él se puede sostener. Va a doler, pero te va a hacer crecer. La encuentras en Amazon Prime. Y la otra, que se acaba de estrenar precisamente de un tono un poco más optimista, alegre y que te saca esa sonrisa que todos necesitamos también ahora en este inicio de curso, es Mi hermano persigue dinosaurios. también basada en una novela, en una historia real, de una familia en la que llega un nuevo miembro con síndrome de edad. ¿Qué es lo que pasa? Que al hermano mayor, al hermano que le lleva cuatro o cinco años, le dicen que viene un hermanito con necesidades especiales y él entiende que esas necesidades especiales es porque es un superhéroe. Mi hermano persigue dinosaurios, la historia de esta familia extraordinaria, con un cromosoma extra, la encuentras en Movistar Plus. Y aquí nuestras recomendaciones para este mes. Vienen fuertes y prepararos que la que viene luego de cara a Navidad, Pelita Marinera. Besos a todos y apuntándolo alto. Muchas gracias Lucía por acercarnos la cartelera para este mes de noviembre en esta nueva temporada, en este nuevo curso que comenzamos. Pues vamos a seguir y vamos a acercarnos en este caso ahora a una nueva sección, bueno, continuidad podríamos decir, ¿verdad María? pero nueva sección. Así es, una sección transformada, podemos decir. Se llama Laudate Deun y nos la presenta Antonio Garrido Salcedo. Encantado de poder volver a saludaros a todos vosotros para continuar profundizando en el cuidado de nuestra casa común y en algunos conceptos sobre la ecología integral. A lo largo del verano hemos tenido múltiples actividades pero sin lugar a dudas una de las más relevantes ha sido la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa donde el eje de la sustentabilidad fue uno de los valores principales por eso hubo múltiples iniciativas y actividades durante toda la semana en la capital lisboeta donde pudimos conocer mucho más de cerca el cuidado de la creación y la importancia que tiene para la Iglesia y para el Papa Francisco. Pero no todo terminó ahí. En agosto precisamente el día 21 el Papa nos sorprende durante la audiencia general en San Pedro para anunciar la segunda parte de la encíclica Laudato Si. Diez días más tarde el 31 justamente antes del inicio del tiempo de la creación nos sorprende con el título Laudate Deum será el nombre que recibirá esta exhortación apostólica con un tiempo muy significativo recordemos que el tiempo de la creación iniciado el día 1 de septiembre es la jornada mundial de oración por el cuidado de la creación un tiempo ecuménico en el que toda la iglesia cristiana se unen para rezar por nuestra casa común este tiempo se extiende hasta el día 4 de octubre un día también de mucha importancia y significado ya que es la festividad de San Francisco de Asís patrón podemos decir del medio ambiente para la iglesia y esa precisamente ha sido la fecha señalada por el Papa Francisco para la publicación de este segundo documento que principalmente sirve de forma complementaria a la Laudato Si publicada en el año 2015 ¿Dónde radica la importancia del documento que vamos a ir analizando en los próximos programas? Principalmente es una llamada a la atención de lo poco que han avanzado la política y la conversión ecológica como dice el Papa Francisco a lo largo de estos ocho años y aprovecha la que viene la próxima cumbre del clima la COP28 que se celebrará en Dubái en Abu Dhabi para llamar la atención y que los políticos verdaderamente se impliquen y que sean con políticas activas y efectivas en el cuidado de nuestra casa común sin lugar a dudas estaremos expectantes a todo lo que pueda ocurrir en esta cumbre del clima mientras tanto os invito a todos a ir leyendo este documento la Laudate Deum donde podemos profundizar un poco más en el cuidado de nuestra casa común muchas gracias Antonio por traernos esta sección de Laudate Deum lo decíamos al principio esa continuidad de la Laudato Si que bueno que los jóvenes también la puedan conocer la puedan trabajar y la puedan llevar a cabo todos no solamente los jóvenes pero que realmente nos implica todo en este momento tan necesario de ese cuidado de todo lo que es la creación tan maravillosa que el Señor ha puesto para nosotros y veamos al final de nuestro programa ya sabéis que queremos siempre acercarnos a la realidad a lo que vivimos en nuestro entorno y había que dedicarle este programa a todo lo vivido en la JMJ y a lo que tenemos que afrontar ahora este gran reto de ser y vivir lo que el Papa nos decía allí en verdaderos esperanza en verdaderos mensajeros de amor para que sin demora salgamos a anunciar a Cristo y vamos a acabar con esa frase que siempre los colaboradores nos traen para este último momento empezamos por Miriam pues nada solamente que después de algo tan grande y tan preciso como la JMJ que no nos olvidemos de acoger de seguir viviendo con alegría y de seguir haciendo una iglesia que sea para todos y recordando que somos llamados porque somos amados que esto que nos lo repite el Papa pues que no se nos olvide y que nos demos cuenta que esto nos valide a cada uno y que sepamos vivirlo en nuestro día a día y llevarlo también especialmente a los jóvenes José Luis pues yo termino con la frase que nos dijo el Papa de que en la iglesia cabemos todos 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 y entonces pues que nos sintamos tanto los que estamos en la iglesia como los que están fuera aún pues partícipes de ella y los que estamos dentro pues con esa acogida con ese servicio y sobre todo con ese cariño que tanto en la iglesia tenemos pues nada yo creo que queda claro lo que los jóvenes nos aportan nos dicen y sobre todo el gran reto que tenemos ante nosotros estar por JMJ ser valientes dar espacio lugar tiempo dedicación escucha a esos jóvenes que han vivido la JMJ y que se den cuenta de que ese todos 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 va de verdad por todos que tienen su lugar que tienen su espacio y que tenemos que ayudarles a seguir cambiando y vamos ahora a terminar nuestro programa acercándonos a las redes sociales María recordamos nuestros perfiles en Twitter Instagram PeJuventud barra baja S también tenemos la cuenta en Facebook y en Youtube Pastoral de Juventud España puedes volver a ver este programa en cope.es sus redes sociales y en rtvd.org y nada amigos llegamos al final del programa y como les decía antes yo sé que los técnicos de Canarias de Sanos son de verdad unos profesionales número uno y nos van a poner ese vídeo que les decía que yo creo que nos anima a todos en este día de la diócesis a ser capaces de entender la importancia que supone la entrega el trabajo que se hace por parte de tantas personas en la iglesia y que nosotros también tenemos que dar testimonio de ello así que nada aquí vamos a seguir la semana que viene ya será nuestro tercer programa de esta décima temporada y lo traeremos como siempre con un deseo apuntando a lo alto ¡Ey! ¡Sube! ¿Vienes a la entrevista ¿verdad? Sí Siéntate ahí con los demás Gracias De nada ¡Sube! Padre ¿Le puedo contar un secreto? Claro Pero no se lo diga a las enfermeras que luego me riñen El tratamiento me está haciendo bien Pero que venga usted aquí Bueno, bueno Todo es importante Gracias, padre La puerta de la entrada es la de la cocina Hay unos turnos para usarla Aquí está el salón Y aquí vais a estar muy bien ¿Tienes alguna pregunta? No sé qué decirle ¿Me lo corrige? Claro Es una pata para tu hermano Está muy bien Has practicado mucho ¿Patía García? ¿Patía García? ¿Patía García? ¿Patía García? García García García? Gracias por ver el video.